Buen día queridos hermanos, hoy nos encontramos aquí en Međugorje, en la capilla de La Agonía, en el Huerto de los Olivos. En este momento y a través de esta oración, quiero poner espiritualmente a todos aquellos que están pasando por alguna angustia profunda, para que unidos a Jesús puedan entregar ese dolor. Jesús, orando en el Huerto de los Olivos, decía, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Queremos pedirte Jesús por aquellas personas a quienes va a llegar este video, especialmente por quienes están pasando por un dolor o angustia profunda, por quienes se sienten solos. Te pedimos que así como tu oración trajo la fuerza y el consuelo del Padre, también bendigas a aquellos que sienten esa soledad, ese dolor y angustia, para que, consolados por tu misericordia, recuperen la paz. Amado Jesús, dale la fuerza que están necesitando y dales el don de la oración, una oración hecha con el corazón, para que la fuerza que viene del Espíritu Santo llene todo su ser y traiga la luz que están necesitando. Dales una bendición abundante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.